Quiero enviar un caluroso saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por sus 473 aniversarios, deseándole los mejores éxitos. Así mismo, quiero saludar a la doctora Gerí por la brillante conducción de esta casa de estudios reconocida en toda la América, deseándole los mejores éxitos y su contribución al desarrollo profesional, deseándole muchos éxitos.